Bueno, bienvenido. ¡Ah! Quienes seguir jugando. ¿Dónde está? ¡Y yo! Quienes a los compañeros. Un rap de porfita, con el papel siempre dañan vida. Y no se aprende, no se nace, como el papel, y el pegue se acorre a nadie. Un rap de porfita, con el papel siempre dañan vida. Y no se aprende, no se nace, como el papel, y el pegue se acorre a nadie. ¡Llevo a los botes! Algunos van a entender de lo que voy a hablar, hermano. Un guerrero siempre de pie, no muere de rodea, y le dice... Que le falta una esquina, un guerrero con la mesa, para vivir sin vida. Y hasta aquí, esta guerra me despida. Y así viviré. Yo no recuerdo cuando fue el momento, que partífice, con la divina, hacerlo bien pa' comenzar. La media rica, un pulado, salvo sin costada, la recarada, que no lleva nada. Solo un beso muerto, muerto, en un cuento de nada. La beso lamenta, disparada, para para, lo recuerdo, que me patea, sacajota, un corazón, sin camisa, la gana de, y tu rima, que le maíz por la esquina, la piedra, no volará, y solo la fe disciplina. Y hasta aquí, esta guerra me despida. Así viviré. Siempre de pie, tu rima, y por la esquina, volará, y solo la fe disciplina. Y hasta aquí, la felicidad. Así viviré. Siempre, yo se muene cual son mis dedes, sensaciones y embaraz, cuando tato en las dos canales, yo les como siempre me mantengo, en pie, no me encuentro en las rodillas, sino que tú me debes. Yo se muene cual es un mis dedes, sensaciones y embaraz, cuando tato en las dos canales, como siempre me mantengo, me encuentro en las rodillas, sino que tú me debes. Aplausos.